En Avenida del Taller 21, la reconstrucción del predio no es el único problema que el gobierno debe de atender. Las familias que lo habitan se vieron envueltas en la lucha por la expropiación del predio, cuando una inmobiliaria solicitó un amparo porque supuestamente había adquirido la vecindad. Resulta que esta inmobiliaria para nosotros en cuatro ocasiones, cuatro promociones que hizo de denuncia, tres se las hemos desechado, como son que el inmueble, o sea, imagínate, él dice que el inmueble no está lastimado, que el inmueble tiene reparación, o sea, desconoce hasta de eso porque el drenaje está tronado, cuando llueve se bota por agua por allá, bota agua por allá. El Instituto Nacional de las Construcciones nos da el certificado de que nosotros el inmueble está lastimado, de que está inhabitado, y por esa razón es la que decidimos salir al campamento, hacer nuestras guardias. Pero después del sismo del 19 de septiembre, los vecinos tuvieron que desalojar el predio, que está calificado en el portal de la reconstrucción con nivel riesgo alto, y no está categorizado con ninguna intervención, es decir, 0% de avance. Este inmueble tiene una inclinación de norte a poniente, hasta de 30 centímetros, que no se notan, pero si ve para ese lado las cámaras, cada día han estado pasando, el declive ha sido constante, por eso hemos pedido desde hace más de 12 meses a las autoridades que cercaran de ese lado, porque nosotros vemos que para allá va a colapsar. Sí sentimos nosotros que esta autoridad está muy lenta, nos sentimos que las autoridades que están como directores de la reconstrucción desconocen de su proceso. Los siete departamentos, los cinco locales y los seis cuartos de azotea lucen abandonados. La mayoría de las familias salieron del espacio por miedo al derrumbe. Las primeras semanas se acomodaron en una carpa al frente del predio. Hoy solo hacen guardias. Sí, al principio no, pues no queríamos ni entrar, la verdad. O sea, estábamos aquí como que, córrele al baño, salte corriendo, pero pues ya como que le estamos perdiendo el miedo. Sí, ya entrábamos, como ya vieron, subimos hasta la azotea, hacemos cosas. Ya poco a poquito, pero pues no es lo ideal. Yo pensé que al principio, cuando nos salimos de aquí, pensé que iba a ser más rápido. Pensé que iba a ser más rápido con la ayuda que se dio, con el dinero que se dio de las ayudas del extranjero. Pensé que iba a ser la reconstrucción más rápida o una solución para nuestro predio. Ninguna autoridad se ha dignado en sí venir, ¿no? Y estar como ustedes siquiera media hora, una hora, para que vean lo que nosotros vivimos. ¿Sí? Como que nada más, no, pues están en la carpa y están bien. Pero si ellos vinieran y viviéramos tal como estamos y estamos viviendo, igual y otra cosa sería, ¿no? El predio es parte del Grupo Damnificados Unidos, que hasta el momento ha logrado establecer mesas de diálogo para que se reconsidere la propuesta de créditos hipotecarios para la reconstrucción. Hay muchos inmuebles que, bueno, no le llamamos el cártel inmobiliario, que está protegiendo, que con un momento de gato queda, pero en verdad sí hacemos un exhorto a la ciudadanía que va a comprar un inmueble que primero verifique bien, porque hasta eso su patrimonio lo está arriesgando, va a comprar un inmueble que está lastimado, como decimos, forrado de papel únicamente, y en el momento que vuelve a venir otro sismo como este que pasó, pues se pueden colapsar. Nosotros pedimos a las autoridades de la ciudad y la autoridad federal que tenga conciencia de que somos muchos los damnificados que estamos en esta situación, que nosotros nunca pedimos estar en las calles, las condiciones esas son las que se dieron, y hoy somos nosotros y mañana pueden ser otras familias. ¡Gracias!